Libre como tú Más compañía El siguiente programa es apto para mayores de 18 años Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas 6 a.m. con Gustavo Gómez 6 de la mañana un feliz amanecer para todos los que nos acompañan en 6 a.m. de Caracol Radio Soy Gustavo Gómez Córdoba Es martes 1 de septiembre Este es un feliz amanecer más feliz que los felices amaneceres de costumbre aquí en Caracol Radio Porque tengo algo que contarles muy especial Hay varias maneras de decirlo Y las he ensayado una por una durante los últimos días Y creo que la más sencilla, la más fácil es la siguiente Nos están escuchando Pero si quieren vernos Pueden encender su televisor en el Canal 1 en este momento Y estamos en el Canal 1 porque siempre hemos tenido en Caracol Radio una gran e importante y fructífera relación Con ese número Con el número 1 Hoy 1 de octubre El 1 del Canal 1 Nos hace más fuertes como grupo de medios Más sólidos Más importantes Y lo que es verdaderamente valioso Más cercanos a ustedes Porque este es un mundo, como les digo De información Que ha cambiado Que se ha desarrollado Que ha evolucionado Hace unos meses nuestro presidente Felipe Cabrales Dijo algo que muchos hemos pensado Que muchos tenemos aquí en la cabeza Pero quizás por formalismos y por ese cariño que a veces nos une a la nostalgia No nos atrevemos a anunciar del todo Quiero citarlo textualmente Dijo lo siguiente Ya no vivimos en el mundo de la competencia radial Hoy todos somos jugadores de la economía de la atención Ahí está el verdadero reto Captar la atención de las audiencias Felipe es un soñador con los pies bien puestos sobre la tierra Y lo decía porque sabía con toda la precisión del caso Que en materia castiza La audiencia no solamente se refiere a los que oyen Se refiere a los que ven Y se refiere también a los que asisten a un espectáculo Este es el maravilloso y magnético espectáculo de la radio La radio para oír La radio para leer Y la radio para ver Nos encuentran ustedes en todas partes Pero a partir de hoy Los acompañamos en el uno Y vamos a hacer uno solo Para la gran compañía Que cada vez es más fuerte Y más importante En la manera en que llegamos a todos ustedes Arrancamos hoy Dieciséis horas de programación en vivo Para oír Para ver Con el talento de los entrañables amigos del canal uno Y también la energía y la creatividad De toda la gente De Caracol Radio S.A. La gente de Caracol Radio De la W De Tropicana De los 40 De Radioactiva De Bésame De AS Del País América En fin De todo este ecosistema de medios Alrededor de Prisa Media Y lo mucho de bueno Que tenemos para compartir con ustedes Los invito a que nos acompañen en esta nueva jornada Que irá enriqueciéndose día a día Y nos será llevando a sus hogares Con más facilidad Con más presteza Para contarles lo que está pasando Para informarles Pero sobre todo Para acompañarlos Hoy tenemos invitada Invitada Ay si me cae demasiado No se si ella lo sepa Pero puede ser la mujer Que más nombramos en este programa Literalmente Como así Por todo y por todo Es que me gusta Así el drama El conflicto Reciban Con un fuerte aplauso Bella talentosa Millonaria Joven Joven Amén Sobre todo Elianis Garrido Hombre No lo esperaba de ti Que no esperabas Que tal esa presentación Te ganaste a tu aguinaldo Que esperabas de nosotros No yo por lo general Estoy en una etapa de mi vida En la que Prefiero no esperar Para no decepcionarme Cualquier cosita que recibas cariño Pero por si acaso Prefiero no decepcionarme Muchachos Gracias ¿Usted Se arrepiente de haber estado En un reality en Colombia? Sí ¿Usted Cree que se puede vivir Del baile en este país? Absolutamente sí ¿Considera usted que el mapalé Está sobrevalorado En las izadas de bandera De los colegios? No, que falta respeto Me voy ya Como vuelvas a decir eso No, no, no No hay un mapalé Una pregunta Eso es patrimonio No me la enoje No me la enoje Yo cuidado con eso Me deprimo Me deprimo Que Roberto Que no la moleste No vuelvas a decir eso Que me empu Que le vayas pegando Su empujón Si usted era de los que Le gustaba escucharnos Pues ahora Ahora le va a gustar el doble ¿Va a gustar el doble? Porque le va a gustar vernos Nuevo horario Mismo sueldo Ya volvemos con Impresentables TV 6 AM de Caracol Radio Ya no solo se escucha Ahora también se ve Descubre cómo amanece el país Conoce quiénes son noticia Y empieza tu día bien informado Conéctate con Gustavo Gómez En 6 AM de Caracol Radio De lunes a viernes A las 6 de la mañana Acompáñanos en Caracol Radio Y en Canal 1 Más compañía Más periodismo Más información Más cercanos Con asociatividad solidaria Popular Y comunitaria Colombia avanza Revive el trabajo decente Protegemos el medio ambiente Vuelve la educación solidaria A los colegios Mejora la calidad de vida De todos y todas Conoce nuestros programas Y contribuye a la transformación De los territorios www.unidadsolidaria.gov.co Unidad Solidaria Comisión de Regulación de Comunicaciones Tus noches serán más interesantes Más emocionantes Más entretenidas Más deportivas La polémica de Caracol Radio Llega a Canal 1 Más compañía Con César Augusto Londoño Diego Rueda Juan Felipe Cadavid Steven Arce Y Liche Durán Para analizar Todo lo que pasa En el mundo del fútbol Y decidir Quién tiene la razón No te pierdas La polémica De Caracol Radio De lunes a viernes De 8 a 9 de la noche Ahora también En Canal 1 Más compañía Más debates Más opiniones Más polémica Seguimos celebrando La CRC continúa desarrollando Los diálogos audiovisuales regionales 70 años de la televisión en Colombia Ahora desde Armenia y Barranquilla Invitamos a realizadores, comunicadores, periodistas, productores, académicos Y a toda la ciudadanía para conversar sobre el impacto de la televisión En la construcción de nuestras identidades Consulta más información e inscríbete Comisión de Regulación de Comunicaciones El Gobierno del Cambio Comprometido con la puesta en marcha Del programa de reincorporación integral Invita a las y los firmantes de paz A acercarse a la sede más cercana De la Agencia para la Reincorporación Y la Normalización ARN La reincorporación se amplía con mayor oferta Para incluir la visión de cada firmante De su colectivo Del territorio Y de las comunidades que lo rodean Para más información Visite www.reincorporacion.gov.co Comisión de Regulación de Comunicaciones César Augusto Londoño Y Juan Felipe Caravid Llegan con el Pulso del Fútbol A Canal Uno Más Compañía El análisis El debate Las noticias y primicias del mundo del fútbol Llegan a tu pantalla De lunes a viernes De una a dos de la tarde Para que seas ese que más sabe de fútbol Conéctate al Pulso del Fútbol De Caracol Radio Ahora también por Canal Uno Más Compañía Más Fútbol Más Debate Más Información Regresamos con Impresentables TV Llegó Canal Uno Más Compañía Más Periodismo Más Deportes Más Entretenimiento Más Talento Y Más Cercanía Somos la nueva televisión hablada y en vivo Que te acompaña todo el día Canal Uno Más Compañía Son, son tus canciones Síguelo en redes sociales Arroba Al Aire John ¡Gracias!